La morra quiere salir Que lo que baby es más como pa' mí Y ese vestidito te luce machín Conmigo no vas a batallar nada La feria que traigo es ilimitada Tu novio te llena el cel de llamadas Si las desvías no te importa nada Bailando sola como la bebé Te ves bonita fumándole al babe Tomando y contigo y también moe Con tus amigas un beso de tres Y esto no es moda Uro, ya saben Las Beric del Instagram Le gusta mi rollo bélico de más Si algún pendejo a ti te trata mal Le sacó mi glock la verde militar Suena loquera y empieza a grabar Y esta noche acaba tú y yo en mi cama La niña fina, guapa y cotizada Tiene caderas que neta me encantan La que ni los mensajes contestaba Dice, me traes bien pinche enamorada Bailando sola como la bebé Te ves bonita fumándole al babe Tomando hipnotic y también moe Con tus amigas un beso de tres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.